Hola, amigos de Onda Madrid, hola amigos de Libros de Untubo. Hoy hemos venido a dulzaros la existencia y a no consentir que nada os la amargue. Hoy os traemos un libro, este, que se deshace en la boca. Y que seguro que estas fiestas amanecerán al pie de muchos árboles de Navidad y no digamos encima de muchas de las mesas donde habrá comilona de la buena. Este libro encantador y extraordinario se titula Casa Cacao. El viaje de vuelta al origen del chocolate. Lo edita Planeta Gastron, mira que lo pone, y es exactamente lo que el título indica. Un viaje a las profundidades de la selva amazónica donde hace 500 años nuestros antepasados descubrieron el cacao y donde ahora lo han vuelto a descubrir para nosotros Jordi Roca, de los hermanos Roca, del famoso señor de Can Roca, de Girona, que no les conoce. Bueno, pues de todos los hermanos Roca, Jordi es el más dulcero, el más postrero y el más chocolatero y el instigador de un nuevo proyecto gastronómico en Girona dedicado al cacao. Pero antes ha querido irse a las fuentes del Nilo del Chocolate en compañía de otro aventurero del paladar, el periodista gastronómico Ignacio Medina, que es de Bilbao pero hace tiempo que se trasladó a vivir a Lima, en Perú. Juntos Ignacio y Jordi, con el apoyo de la Fundación BBVA, han cometido la tarea ingente de trazar en este libro el ADL del chocolate. El libro contiene rejetas inolvidables, de otras cosas porque los hermanos Roca no se cortan de echarle cacao a la mismísima sopa, pero sobre todo el libro cuenta un viaje de luz y de descubrimiento. Conocemos a gente, a tribus amazónicas que adoran al cacao como un dios y que nos ven a nosotros insaciables consumidores europeos como los hermanitos pequeños del chocolate. Es gente que, atención, cree que tiene dos almas, dos almas, y que al morir una de ellas se va al cielo y la otra se queda en la tierra a cuidar de la buena gente, de las buenas plantas. ¿Cómo deciros en tan poco ratito los tesoros que encierra un libro así? Creí que había una revolución que quería ver, en la que quería participar, no solo en Perú, sino en América Latina, pero el chocolate forma parte. Este ruido es de Jordi abriendo un pego de chocolate y comiéndoselo. Es un chocolate peruano, hecho un cacao peruano, transforma en chocolate en San Sebastián, que nos acaban de dar, y no sé, está bastante curioso, además, de Chulucanas, en Piura. ¡Caicho! ¡Caicho! ¡Chocolate caicho! Esta voz alta y fuerte que oís, y que no es la mía, claro, es la de Ignacio Medina. Y este que hace tanto ruido abriendo el chocolate y comiéndoselo, y que luego te habla al oído, es Jordi Roca. Atención que Jordi Roca no habla bajito solamente porque tenga la boca llena de cacao. Como a lo mejor muchos de nuestros oyentes saben, aparece desde hace ocho años una enfermedad rara, una enfermedad que le impide hablar más alto, puede hablar muy apasionadamente, puede hablar con mucho sentimiento, pero no puede hablar más alto. Es casi hablar más como un enamorado que como un entrevistado. Bromas aparte, supongo que os dais cuenta del mérito que tiene embarcarse en una aventura como esta, con un hándicap así. Y es que se dice pronto, se dice pronto, que buscando las raíces del chocolate hayas llegado a la mismísima cuna del realismo mágico. A Macondo. También habláis de Macondo, de Macondo como un centro de producción, pero todos pensábamos que Macondo como tal no existía. Entonces sí existe, o sea, el Macondo del cacao existe. La asociación está de que, sobre todo para las mujeres, que un buen chocolate sustituye o mejora mal sexo, o sea, que si no tienes, si tú el novio no responda, comprátenme un chocolate. No, no. Eso habéis detectado. Eso es un indicador bastante jodido, bien social. O sea, que el hecho de que nosotros queremos ver el chocolate, porque queremos que es bueno, no porque sustituye el sexo. Queremos que aumenten las dos cosas. No, también vea el chocolate y el buen sexo. Sí, estimuladas endorfinas Pero no hay chocolates azules todavía Seguramente lo van a hacerse enseguida